Con el objetivo de evitar que aparezcan casos de rabia urbana, la Secretaría de Salud Jalisco, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, llevarán a cabo del 2 y al 17 de marzo una campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos que tiene como objetivo suministrar 104.000 dosis. Solo en Guadalajara la UDG participará con cuadrillas callejeras con más de 1.500 estudiantes y 60 académicos. Todos los biológicos que apliquemos van a estar exentos de pago, vamos a tener puestos de vacunación en las 24 unidades de salud, hablando de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, nuestro objetivo principal es ese. Desde hace más de 15 años no se registran casos de rabia en la zona urbana, sin embargo en el interior del estado son recurrentes en diferentes especies animales de campo. ¡Gracias!